listo mis pollitos entonces hoy vamos a iniciar la clase de español vamos a tener micrófonos apagados muy juiciosos si tenemos que copiar lo vamos a hacer de forma rápida listos entendido van a ser así eso entonces hoy vamos a ver el reconocimiento de las combinaciones fra y fla cierto en ocasiones ya lo habíamos visto pero vamos a reforzar bien señor no fra con la f entonces vamos a observar vamos a observar acá listos si están viendo mire mire la fecha reconozco las combinaciones fra y fla mírenla ahí se conoce perdón mira mire pues van a leer conmigo van a leer conmigo willy mira leen acá viste la combinación fra todos como fra con la a como queda fra con la e con la e con la i frí todos a ver con la o con la o fró frá fré frí fró frú aquí con la f con la l flá mire flá fle flí fló flú listo vamos a leer esta vamos a leer esta palabra que dice acá a ver muy bien frutero estefanía que dice acá fresa muy bien que dice acá frú frú que dice acá cofre cofre y que dice acá freno muy bien y acá que dice alcanzan a ver sí puli ¿qué dice? flá co acá ¿qué dice? flores muy bien acá ¿qué dice? flota espera que escribo bien que no se ve bien flota acá muy bien flamenco y acá flotador flotador ¿listo? entonces combinación frá fré frí fró frú combinación flá flé flí fló flú para que me suene frá fré frí fró frú ¿qué le coloco? fr y para que me suene flá flá flí fló flú le coloco fl listos muy bien muy bien manos a la obra vamos a escribir fecha meta y hacemos con color frá y hacemos con color flá si la mamita está por ahí al ladito les ayuda a decorar solo frá la fr y la fl y ustedes terminan de escribir las otras palabras estas palabras hacemos colocamos con rojo con un color la fr y con otro fl si escriben eso que está en el tablerito si mi amor lo que está en el tablero si mis amores este lo hacen con colorcito bien lindo la fr y este fl y escriben las palabras con rojo escribimos fr y con y también con fl si tienen que quieren con otro color que no sea rojo lo pueden hacer buenos apoyos manos a la obra ¿se alcanzan a ver? bien lindo hola piedra hermosa dime hola mi piedra hermosa mamita estamos viendo acá la combinación fra fra free la combinación fra entonces en el cuadernito de español vas a escribir la fecha y vas a escribir lo que aparece ahí en el tablero ¿listo Pieri? bien bonito por favor y tratemos de no demorarnos tanto y tratemos de no demorarnos tanto y no 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 nada Eso, mi amor, escribir esas palabras, pollo. ¿Bueno? Frutero, fresa, fruco, cofre y freno. En las rayitas nada, mi amor, es que lo puse así para indicar cada palabrita al frente de cada combinación. ¿Listo? ¿Sí ve? Cada hijito, mire, cada hijito de la F.R. y a cada hijito de la FL. Dime. Dime. Fresa, fruco, cofre y freno. Dime. 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 ¡Freno! ¡Muestra, Adana, Naomi! ¡Muéstrame! ¡Muy bien, Naomi! ¡Dime! La primera, ¡Frutero! ¡AFL! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Las segundas, Flores! ¡Muestra, Danita! ¡Muéstrame, Dana! ¡Muéstrame, Alison! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienen que colorear bien bonito, basarle punticos a la FR y a la FL. ¿Listo? Que les quede bien lindo. Agilizamos que voy a borrar. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Coloreaste! ¡Muy bien, Brian! Muy bien, Brian. ¡Muy bien, Brian! ¿Listos? ¡Flaco! ¡Flaco! Muy bien, ahí debajo vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya puedo borrar? ¿Todos? ¡Boren a ver dónde van! ¿Listos? ¿Dónde vas, Pieri? ¿Dónde vas, Pieri? ¡Muéstrame! Debajito vamos a hacer esta frase, ¿vale? ¡Mire! ¡Suscríbete! ¡Muéstrame! ¡Recuerda! ¡Mestrame! Léanme, a ver ¿Qué dice acá? A ver, lean Muy bien, Dana Ese flaco come frutas Lo van a escribir ahí debajo Mira, mi amor Ya, ahí ¿Listos? ¿Lo ves? Bueno, mi amor Muy bien Vamos a escribir otra Ay, como yo siempre Acá ¿Quién me la quiere leer? A ver Muy bien Mi primo come fresas Uy, no Estos chicos están súper pilos ¿Dónde está Josué? Josué 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 Buenos días, mamita ¿Tú eres la mamita de Josué? Ay, dale Gírala, a ver ¿No puedes? Bueno, toca mirarla Mamita, te recomiendo Que es que el niño No me ha enviado Ninguna actividad A la plataforma Bueno, mamita Por favor ¿A quién? Pero no las encuentro, mamita Tú las estás enviando ¿Tú las estás enviando por trabajos? Sí, por favor Vale, mamita Para llevarle nota al muñeco Bueno Eso Mándale fotito Y me la subes a la plataforma Para calificarte Bueno, mamita Y poderle dar la nota Gracias, mamita Bueno ¿Listo? ¿Ya puedo borrar la parte de arriba, Pieri? Muy bien, Dylan ¿Ya puedo borrar Fra y Fla? Perfecto Muy bien Ok, vamos a hacer otra frase A ver Ustedes Ustedes Me van a hacer una frase Con Con A ver, a ver, a ver Díganme en una palabra Con Fra o Fla ¿Quién me la quiere decir? Flores Muy bien Me van a hacer una frase Con Flor Escuchen Eso Cada uno me va a hacer una frase Rápidamente Flash Si la califico Pero yo la quiero que me la muestren Bueno Bien Sarita Muy bien Sarita Escribe Mi papá Tiene flota Muy bien Con flamenco A ver Todos no me hablan a la vez Tatiana Te escucho No te escuché Tatis Muy bien Ella escribió Mi primo Tiene una flauta Flauta Muy bien Las flores Son rojas Las Flores Son rojas Bien A ver A ver Juan Esteban A ver Juanes Sí A ver Juanes Que me está hablando No te escuché No te escuché Muy bien Muy bien El flamenco Dime Sí Hay que escribirlas El flamenco Es rosado Hay muchas Mi papá Tiene una flecha Hay muchas Listo Vamos hasta ahí Copiemos Hasta Hasta esas Bueno ¿Quién? Señora A ver Pieri Luego Santi Muy bien Y Santiago Zanabria Muy bien Copien esas Y ya Muy bien Están muy Pilos Eso Apuren Que voy a copiar Tarea ¿Listos? Nicolás A ver Muy bien Bien ¿Listos pollos? Perfecto Van escribiendo Tarea Tarea Bien Bien linda La letra Bien linda ¿Listos? Jelencita Apaga el micrófono Apaga el micrófono Juanes Eso No Son más Juiciosos Mis niños Son más lindos Más juiciosos Participan Todos En clase Los quiero Mucho Bueno Vamos a salir Así de pilos ¿Listos? Si se pusieron Yo también Mi amor Y así de juiciosos Yo los quiero ver Todos los días Y cumplidos Con las tareas ¿Bueno? Muy bien Escribo tarea ¿Puedo borrar? ¿Ya puedo borrar? Bueno Talyanita Acabaste ¿Dónde van? Muy atrasados ¿Dónde vas? ¿Listos? Podemos dejar hasta ahí con las frases, ¿sí? Con las que ustedes inventaron y las dejamos ahí. ¿Listos? Sarita Ávila, muéstrame. Muy bien, Sarita. Así que si se puede, Sarita, tú eres muy pila. Tarea. ¿Empiezo a copiar la tarea ya? ¡Listos! ¿Juanes, dónde vas? ¿Juanes? ¿Cristo? Muy bien. ¿Y dónde vas, Christopher? Muy bien. Entonces, sigue, Juanes. El flamenco es rosado. Te falta esa nomás. ¿Listos? ¿Alison, ya acabaste? Amy, ok. Pieri. Pieri. ¿Cuál te falta? Dime. ¿Ya, ya ve, si miran bien? Sí, sí, ya. Ok. Bueno. O sea, que ya puedo borrar. Bueno, tarea, para todos. Tarea. Escribo cinco frases. Escribo cinco frases con FR y FL. Y hago un video leyéndolas. ¿Ok? Entonces, ustedes escriben las cinco frases, ¿cierto? Y luego, la mamita les va a hacer un videíto, ¿cierto? Donde ustedes las estén leyendo. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Ya, mira. Ya te acerqué ahí la pantalla, vea. Escribo cinco. Escribo cinco frases con FR y FL. ¿FR, acá? FR. Creo que es que el rojo casi no se ve. Y FL. Vea. Haz la silla, las rayitas, mira. Listo. Y hago un video leyéndolas. Entonces, el video me lo envían a la plataforma leyendo esas frases que hicieron. Bueno. Quiero esa lectura bien linda. Dime. Buenos días. ¿Quién me sale? Sí. Muy pesado. ¿Qué? Sino que. Bueno. Pues vamos a hacer. Vamos a intentarlo por hoy porque ya volví a crear otra plataforma. De pronto es que estaba muy, muy, muy saturada. Lo intentan, ¿listo? Lo intentan y lo hacen. Y si no, pues ahí miramos. ¿Listo? Entonces me enviarían también a la plataforma, me enviarían las fotos de las, de las, de las frases. ¿Bueno? ¿Señora? Señora. Muy bien. Leyendo las frases. Por ejemplo, tú escribiste las flores son lindas. Entonces escribe las flores son lindas. Haces el video que tú estés leyendo. ¿Buena? Señora. ¿Señora? Normal, mi amor, normal. Tú vas allá a la plataforma, le das donde dice video y le oprimes ahí donde dice video. Espera que cargue y ya, lo subes. ¿Listo? Señorita. Hola, mamita. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Escuchen. Escuchen. Explícale, mamita, por favor, a las mamitas. ¿Cómo hiciste? Gracias, mamita. Entonces lo vamos a hacer en Google Drive. ¿Listas? Bueno. Dime. Cinco frases. Cinco frases. ¿Ya acabaste, Santi? Muy bien. ¿Ya, Nico? Muy bien, Nico. Hoy están muy pilos. ¿Listos? ¿Listos? A primerito, a primerito B, la próxima clase le voy a hacer dictado. ¿Listo? Primerito B, que yo hoy le hice dictado a primerito A y les fue muy bien. ¿Listo? A Alison, Nicolás, Dana Naomi, Josué, todos ellos que no les han hecho. A Sarita Ávila les hago la próxima clase. Hola, Danita Zanahoria. Hola. Dime. Cinco total. Puede ser cinco total. Pueden hacer tres con FR y tres con FL, porque ya, pues, ya les queda mucho diez. ¿Quién me llama? ¿Listo, señora? Dime, mi amor. ¿Listo, señora? No, el día lunes que tenemos dirección de grupo, pero por lo consiguiente, creo que el martes también tienen énfasis. Algunas empiezan a las siete y otras a las ocho, mi amor. Bueno. Ahí como están el horario, muñeca. ¿Listos? ¿Ya todos terminaron? ¿Quién no ha terminado? Bueno, mi amor. Entonces, ya nos quedan dos minuticos, pollitos lindos. Felicitaciones. Trabajaron muy juiciosos. Que sigan así de cumplidos. ¿Cierto? Y les deseo un feliz día. Bueno. Entonces, muy juiciosos con todas las clases. Chao, Sarita. Yo veré, Sarita, hacer esas frases juiciosas, Sarita, y rápido. Bueno, Sarita. Chao, Talianita. Chao, Valerie. Chao, señorita Tatiana. Chao, Josué. Alison, Helen. Gracias, mis amores. Chao, Juliancito. Danita, Sanabria, Santiago. Emily. Chao, mis amores. ¿Dónde está Ryan? Chao, mi amor. Ryan. Ryan. ¿Dónde está Ryan? Prende la cámara, Ryan. Quiero decirte algo. Ryan. Prende la cámara, papi. Sí, prende la cámara, Ryan. No, Ryan. No, Brian, sino Ryan. Ryan. ¿Estás bravo? Sí. Mi amor, ahí te envío el video para que te adelantes. ¿Bueno? Chao, pollitos. Chaos. Chao. Chao. Chao.